Y Huckleberry anda por todas partes en su monopatín. Pero él tampoco ha podido venir desde la última nevada. En fin, la buena noticia es que ya viene la primavera. ¡Pera! ¡Se me olvidaba! ¿Tú no sabes qué es primavera, verdad, manzanita? ¡Es maravillosa! Tiempo, tiempo de primavera, ¡qué alegra tu corazón! Tiempo, tiempo de primavera, ¡qué alegría y felicidad! El sol sale iluminando, todo brilla alrededor, las flores y las abejas se divierten con su luz. Tiempo, tiempo de primavera, ¡qué alegra tu corazón! Tiempo, tiempo de primavera, ¡qué alegría y felicidad! Si miras hacia lo alto, ves el cielo azul, azul, y hacia abajo el prado verde, tus amigos llegan ya. Tiempo, 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 y la vida es linda cuando de repente la primavera está... Además, en primavera es cuando hacemos la siembra en Estroberrilandia. Sembramos en primavera para que más tarde haya una nueva cosecha de fresas. ¡Fresas! ¡Hay tanto que hacer! Empecemos de una vez. Primero, hagamos una lista. ¿Por qué hablan tan duro? Trato de dormir. Blancita, Muffin, no es hora de dormir. ¡Ya viene la primavera! ¡Hay que trabajar! Bueno, necesitamos una pala. ¡Pala! ¿Y un palustre? ¡Pause! ¿Todo esto es necesario? Sí, Blancita. Trabajar es divertido si se trabaja en compañía. ¿Necesitamos una regadera? ¡Aquí está! ¡Todo listo! ¿Y no se te olvidó una cosa? A ver, pala, palustre, regadera... ¡No! ¡Tenemos todo para sembrar las semillas! ¡Mmm-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m! ¡Sí! ¡Menos las semillas! ¡Brillante! ¡Vamos, Blancito y Muffin! ¡Ayúdenme a escoger! Tenemos arándanos, moras, grosellas, fresas, frambuesas, cerezas y muchas más. ¡No derrames nada, Muffin! ¡No es mucho lo que me ayudan! ¿Pero cuándo llegará la primavera? ¡Para poder jugar afuera, escuchar las aves y ver salir todas las flores! ¡No quiero seguir esperando más tiempo! ¡No duro! ¡Una mariposa! ¡Es señal que llegó la primavera! ¡Hola, Strawberry! ¡Hola, Manzanita! ¡Hola! ¡Dulce angelito! ¡Qué alegría volver a verte! Traje un pastel para ustedes. ¡Esponjosísimo! ¡Dedos de reina! ¡Amabilísimos! ¡Y a estos yo los llamo garras de oso! ¡Oh! ¡Son muy llamativas! ¡Pruebas son deliciosas! ¡Son muy deliciosas! Strawberry, después de comer yo te ayudaré a sembrar. ¡La primavera debe estar por llegar, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Huckleberry! ¡Sí me haces volviendo mal! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Muy cerca! Strawberry, vine a ayudarte a sembrar. ¡Viene la primavera! ¿Cuándo? ¡Ya muy pronto! ¡Siempre viene en marzo! ¿Y qué día es hoy? ¡21 de marzo! ¡Oh, ya tendría que haber llegado! ¿Alguien dijo primavera? Una vez en el Palacio de Menta, los tulipanes estaban tan altos que llevé a la reina para que ella los pudiera oler. Luego fue lo de Muffindel. ¿Ya les conté de la primavera de Muffindel? Siempre. Ya comenzaste la siembra, Strawberry, y vine a ayudarte. ¡Esto es muy lindo! Todos trabajando juntos, vamos a terminar rápido. Huckleberry, tú y Francita caben los surcos en el huerto de fresas. ¿Cómo digas? Bueno, esparcen la semilla en los surcos. ¿Ya les conté que regué semillas en Ciudad Girasol? Y las regué tan bien que los girasoles crecieron hasta las nubes. Tenías que subirte en una escalera alta para verlos. Eso fue poco después. ¡Muy bien todos! ¡Esto es espléndido! Solo tenemos que trabajar juntos y terminaremos en un instante. ¡Ahora a trabajar! ¿Qué te pasa, Muffind? ¿Quieres ayudar también? Tal vez tú puedes... ...supervisar. ¿Algo anda mal? No puedo rociar las semillas. ¿Por qué no? Porque no se pueden rociar hasta que no estén sembradas. Y yo no las puedo sembrar hasta que caben los surcos. ¿Por qué no están cavados? Mira, Strawberry, una flor de los deseos. Puedes pedirle uno. Ojalá lograra que todos trabajáramos juntos. ¡Huckleberry, la cinta no más! ¿Por qué? Si es muy divertido. Yo sé. Pero todos tenemos que estar listos para la primavera. Eso es perder el tiempo, Strawberry. La primavera no vendrá este año. ¡No! ¡Claro que va a venir! Sí, ¿y dónde está el sol? ¿Y la brisa tibia? ¿Y por qué queda escarcha en el suelo, Strawberry? ¿Pimavera? ¿Perdía? Yo no sé, Manzanita. Tal vez debería ir a buscarla. ¿Yo puedo ir también? Por favor, Strawberry. Yo también. ¡Oh! Pero tenemos tanto que hacer aquí en Strawberrylandia. Eso no es divertido. ¡Huckleberry, trabajando juntos terminaremos rápido! ¡Y puede ser muy divertido! ¿Qué tal si trabajamos y trabajamos y sí trabajamos juntos? ¡Rápido será porque sí trabajamos y sí trabajamos juntos divertido y rápido será! Los castores van, se reúnen ya y muy juntos trabajan sin parar. La abejita se sentiría muy mal si tuviera que hacer sola la miel. ¿Qué les parece? ¡Sí trabajamos y sí trabajamos y sí trabajamos juntos rápido será porque sí trabajamos y sí trabajamos juntos divertido y rápido será! ¡Sí trabajamos y sí trabajamos juntos! En equipo trabajando estamos, porque todo así será mejor. Encuentra un vecino o un amigo, trabajar unidos es genial. Tienes que saber que para triunfar con esfuerzo todo podrás lograr lo mejor de ti debes siempre dar. En cada cosa que hagas tus huellas se quedarán ¡Sí trabajamos y sí trabajamos y sí trabajamos juntos rápido será porque sí trabajamos y trabajamos juntos divertido y fácil trabajar así es genial.